Siempre he defendido con entusiasmo el ejercicio del periodismo. No es retórica. Me parece imprescindible para que haya una verdadera libertad de expresión, que los periodistas puedan tener libertad de acción y no poner trabas a su oficio. Otra cosa es lo que después de cuatro años aprendí y ahora sé. Me parecía violento ir por la calle acompañada de un periodista que no de hacerme fotos y tener que ir en metro en esas condiciones. Pero, pese a todo, lo acepté. Simplemente les pedí que no hicieran fotografías en el vagón y, sobre todo, que no molestaran a la gente. Empleo el plural porque, además del periodista de las otras veces, se había incorporado otro nuevo. No me hicieron demasiado caso, pero trabajaron con una cierta tranquilidad. Aún así, las personas con las que viajaba en el metro me reconocieron. Algunos se acercaron y me dieron la enhorabuena. Los más lanzados me pidieron algunas fotografías, pero todo con bastante discreción. Todavía resultaba una sorpresa encontrarse la alcaldesa de Madrid, ahí al lado, en la calle, en el metro o en el autobús. Transcurridos los primeros días como alcaldesa, cuando pensaba que ya no habría más fotógrafos en la puerta de casa. Me encontré con uno nuevo, un chico muy joven y agradable que se disculpó, y me pidió por favor que le permitiera hacer el reportaje. Le expliqué que me había encantado vivir unos días sin fotógrafos y que me parecía un poco exagerada su insistencia. A pesar de eso, me pidió que le dejara que me acompañara y que me fuera haciendo fotos. Lo necesitaba para un reportaje que había comprometido para una agencia de noticias francesa. Mientras bajábamos por la calle más directa hacia la estación de metro de Arturo Soria, me sentía profundamente abrumada, puedo decir que desdichada. Sentí tristeza en otros muchos momentos en aquellos primeros días de alcaldía. Ella fue una de las primeras veces en la que me invadió esa sensación. No pude entonces evitar comentarle al periodista que me sentía como una niña que no quiere ir al colegio. Él me miró con una enorme sorpresa, quizá lamentando no poder retratar mis sentimientos. También, para él, era un día triste y malo. Se acababa de separar de su mujer y estaba todavía bajo un fuerte impacto. Nos pusimos a hablar y olvidamos nuestros roles. De pronto, se abrió entre nosotros esa maravillosa vía de comunicación que surge entre dos personas sin saber por qué, esa conexión humana entre desconocidos. Le hablé de lo que sabía sobre el dolor del desamor, de la hecatombe emotiva que implica y de cómo intelectualizar el proceso, controlándolo, gestionándolo con inteligencia. De repente, en el marco de un cálido verano, nos sentimos cercanos, mientras cada uno cumplía con sus deberes. El suyo, fotografiarme sin parar, y el mío, caminar hasta el ayuntamiento, demostrando que, pese a ser la máxima autoridad de la ciudad de Madrid, era posible ser una más. Aquella conversación me ayudó a sentirme otra vez yo, y no solo alcaldesa. Sí, es verdad, en aquellos primeros días sentía peligrarme yo. Cuando me despertaba, tenía esa sensación de paraíso perdido, de haber cambiado mi vida de jubilada activa por un cargo estereotipado y tan rimbombante que me resultaba muy ajeno. Han pasado varios años de aquellas emociones. Ejercí de alcaldesa durante cuatro años, y ya llevo otros dos sin serlo. No por casualidad he empezado por señalar aquellos primeros momentos, pues tienen que ver con las reflexiones que recoge este libro sobre la forma en la que nosotros hacemos política, aquí, en nuestro país, y en este casi final del primer cuarto del siglo XXI. Sobre esa forma de hacer política aprendí en mis cuatro años de alcaldía, y creo que nunca perderé la capacidad de sorpresa ante la falta de límites en esa actividad, sobre todo en el afán de destruir o impedir que se hagan cosas con la obsesión de lograr el poder o de mantenerlo. Por eso, al empezar a redactar estas reflexiones, siento la necesidad de acreditar mi ajenidad a ese mundo político descarnado, casi de pedir disculpas. Siento algo del síndrome de la impostora, del que tanto se habla ahora en el feminismo. Ocupar cargos representativos e institucionales, y diseñar y ejecutar políticas públicas, en síntesis, hacer política, es, según mi criterio, una actividad más, un trabajo de responsabilidad intenso y hermoso, pero nada más. De ahí que me haya sentido siempre tan alejada de esas terribles mitificaciones de los cargos políticos, y que haya comprendido que sus extraños comportamientos los alejan de la ciudadanía. Cada vez que se designa o elige democráticamente a alguna autoridad, y la oigo afirmar, me voy a dejar la piel en este cargo, me dan unas ganas tremendas de decirle que no, por Dios, que no es necesario la política. Basta con hacer nuestro trabajo bien, con toda nuestra capacidad, pero siempre conscientes de que si estamos donde estamos es para servir a los ciudadanos. Somos servidores públicos, y si personalizamos las instituciones de gobierno, solo puede ser para mejorar las condiciones de vida de nuestra ciudad.